cómo están amigos pues yo creo que ya saben de qué va a tratar el tutorial del día de hoy la canción se llama cómo estás tú del grupo liberación que sonidos usamos es un organito editado del yamaha dx7 y es el baroque string del roland d50 esos son los dos sonidos que vamos a usar y aparte un pianito también del yamaha dx7 si acercamos la cámara para ir explicando de una vez empecemos por la figura la figura de la escala de sol y aquí termino con sextas ok va de nuevo y luego viene el baroque sextas y descendentes y una octava de sol velocidad normal voy a hacer toda la figura en velocidad normal dice y ahora nos vamos al acompañamiento al pianito una vez le confesé mi amor recuerdo bien entonces ella dijo que me amaba a mí también ojo el tutorial es de teclado no de canto eh porque después empieza a criticar la raza que estás desafinado y que olvídate de lo desafinado hombre aquí lo que estamos viendo es el teclado y lo viene el baroque es esta posición no es esta de arriba y luego viene el pianito con un acompañamiento lo que le llamamos síncopa ojo ahí no es a contratiempo la sincopa contratiempo sería 3 4 esto sería contratiempo técnicamente la segunda semicorchea 3 4 ok entonces no nos hagamos bolas simplemente después después del tiempo tú pones el fa con tu mano izquierda ok que se vean las dos manos por favor como estás tú la sincopa descendente eh fa do hay que aprenderse bien esa sincopa descendente como estás tú y lo voy al finalito con un baroque que dice el baroque vivo solo por tu amor vivo solo por tu amor y luego unas octavas como estás tú y termino con sextas como estás tú que alegro y todo acá acaso y luego es Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor Y luego ya viene la misma figura del principio Cambio a baroque Octavas Y la buena noticia es que la canción se repite toda Toda se repite O sea, no hay con que hay otras estrofas cambiadas Todo se repite Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Baroque Baroque, ahí está el Baroque Dice Y luego ya viene el pianito de nuevo En pocas palabras se repite todo otra vez Acá ¿Cómo estás tú? Ok Y el final Con un Baroque Al Baroque lo tenemos De este lado Ahí está Ese es el final La misma figura O sea, la figura se repite Tres veces En la canción Tres veces en la canción Bueno, pues esto fue Un tutorial más La canción se llama ¿Cómo estás tú? Del Grupo Liberación Yo he visto varios tutoriales en el internet Y la verdad Este es el más preciso El más exacto Con el respeto que se merecen Todas las cosas como van Este es el más preciso Y más exacto Pruébenlo Chavos Compadres Amigos Suscríbanse a mi canal de YouTube Para seguir subiendo tutoriales Y seguir subiendo novedades De todo lo que es la música De todos los géneros En este caso Últimamente estamos haciendo Tributos a grupos A la Onda Grupera Entonces hemos estado subiendo Liberación Topaz Pegaso Bronco Pero estamos Tratamos de ser Lo más versátiles posibles Pero el día de hoy Le tocó a la Onda Grupera Y le tocó Al Grupo Liberación Suscríbete a mi canal Para Para seguir Trabajando Con este tipo de proyectos Bueno Pues Otra cosa Mi Facebook también Estoy como el profe Charlie Valdés Todas mis redes sociales Me encuentras como el profe Charlie Valdés Nos vemos en la próxima El profe Charlie Valdés Nos vemos Bye